Hola, hola muy buenas señores, que te lo encontréis, que te lo encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Esta vez no voy a hablar de videojuegos exactamente, sino que voy a hablar de mí, voy a hablar sobre mi canal Pero voy a contar mi experiencia sobre lo que fue la cancelación que me hicieron hace ahora más o menos 4 años Hace 4 años, me parece que fue en 2019, cuando de una manera muy abrupta, de repente Muchísima gente en las redes sociales, quiso anularme, quiso destruirme, fueron directamente a por mí Twitch, de una manera un tanto extraña, me anuló durante un mes, me metieron en un strike de un mes entero sin poder retransmitir Bien, eso que hace que todas las suscripciones caduquen y que por tanto tu canal tenga que empezar de nuevo Tienes que empezar desde cero, con cero suscripciones, te conoce la gente, tienes una comunidad, pero parece que no Es muy difícil volver a estar como estaba antes En mi caso, esa cancelación me sirvió como si fuese una especie de ave fénix O sea, mi canal dio un subidón tremendo tras ese mes Me vino muy muy bien y sobre todo pude sentir el calor y el cariño de la gente que realmente merece la pena La verdad es que me apoyaron en el momento, sin ninguna duda, más bonito y el mejor que he podido vivir en todos estos años Que llevo haciendo vídeos tanto para YouTube como directos en Twitch ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? En mi caso, de cancelación De si fue injusto o no, de qué es lo que pasó exactamente Bueno, 2019, hay diversas empresas que se empiezan a fijar en mí para promocionarlas Yo soy una persona muy polémica porque, bueno, a la hora de hablar de videojuegos Hablo abiertamente, sin ninguna clase de reparo Eso hay mucha gente que le da rabia, además de, por supuesto, opiniones muy concretas Que tengo, sobre todo, en contra de una compañía que es Sony Eso, sobre todo en España, donde siempre Sony ha sido Dios Me daba mucha rabia, hacía cabrearse a mucha gente Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que había como mucha gente que ya me había fichado Que había mucha gente que ya me tenía ganas Que me tenían bastantes ganas, ¿no? Eso es siempre, por ahí, se empieza O sea, tiene que haber un grupo, un núcleo de gente que te tenga ya bastantes ganas, ¿no? Luego, en el 2019, hubo unas elecciones Las elecciones aquí en España, en donde realmente fue el principio del fin Todo se fue a la mierda Pero bueno, yo muy claramente, en aquellas elecciones Di una clase de opiniones en Twitter No hablaba mucho de política por aquel entonces En el que apoyaba al partido político Vox En el que me mostraba muy en contra, muy en contra del partido socialista Muy, muy en contra Bueno Ahí Ya ahí fue muchísima gente por mí Pero muchísima gente Puedes tener unas opiniones Parecidas Opiniones totalmente contrarias Pero bueno Se trata de redes sociales Cada uno tiene su opinión Su libre opinión Bueno Pero yo ahí también sentí Muchísimo El cómo fueron a por mí En primer lugar, en YouTube En cuanto yo me expresé en ese sentido He sufrido desde el 2019 Un pedazo de shadowbank Impresionante Increíble Mi canal iba como un tiro hacia arriba Lleguía a tener 358.000 Eso fue mi máximo 358.000 suscripciones Y a raíz de dar esas opiniones políticas Aquí en España Se me crucificó Se me crucificó Alguien le dio al botón Alguien le dio al botoncito Alguien un poco puñetero Bueno Eso por parte de YouTube Pero por parte de Twitch ya Como que había mucha gente que me tenía ganas Mucha gente que me tenía ganas Mucha gente que quería anularme Cancelarme Como fuese Con cualquier clase de comentario ¿No? Entonces En un directo random Yo comenté en mi directo Que había una chica Que me aparecía siempre En recomendados Tanto en recomendados Como Bueno, siempre Cada vez que me metía en Twitch Me aparecía siempre como Te tienes que meter en este canal Que era Cristinini A lo mejor Habéis oído hablar de ella Cristinini Entonces me aparecía siempre Y entonces yo En un En un directo random Ya era tarde Ya era tarde Ya era Serían las una y pico O casi las dos de la mañana Y estaba yo ahí Tranquilamente hablando En confianza Como hablo yo con mi público A mí me gusta mucho leerlo Lo que es el chat y tal ¿No? Y Y comenté que no comprendía El por qué me estaban Recomendando tanto a Cristinini No lo comprendía ¿No? En el directo decía yo Bueno, pero ¿Por qué me recomiendan tanto a Cristinini? Si yo nunca la he visto Si no lo que tal Y siempre aparece ahí Siempre está ahí como Como en recomendado y tal No lo comprendo No lo comprendo Y entonces ya dije yo Es que no comprendo yo Por qué la está viendo tanta gente Y ahí Totalmente descontextualizado Un hater Cogió Un fragmento del vídeo No sé si eran Cuarenta segundos Cincuenta segundos Era un vídeo corto En el que yo lo que decía Era algo que todo el mundo Hoy en día da por hecho Y que todo el mundo lo dice Pero en aquel entonces A mí me sirvió como motivo De cancelación Que fue decir Que yo comprendía Que yo podía entender Que hubiese canales de chicas En Twitch Que tenían mucho público Por obvias razones Digo yo Hombre Está claro el por qué Tienen mucho público Porque enseñan mucha carne Están enseñando mucha carne Y hay esa clase de canales Que todos vosotros conocéis Digo yo Bueno Yo eso lo puedo entender Porque hay mucho Calenturiento Hay mucho tío por ahí Que busca esa clase de cosas O por el motivo que sea Vale Eso lo entiendo Y decía yo Pero no comprendo Cristinini No enseña nada No enseña nada Y En mi opinión Por lo tanto Por lo tanto Si la ve la gente Es por otro motivo Lo cual me parece perfecto Si la ve la gente Es por otro motivo Pero yo decía Pero por cuál motivo será Si yo La verdad es que la encuentro Un poco sosa Nunca me ha hecho gracia No sé No la encuentro Pero bueno Que tampoco me metía yo Con Cristinini De ninguna manera grave No le decía nada malo Realmente No decía absolutamente nada malo Ni decía nada malo Nada malo Pero bueno Cogieron eso Y lo empezaron a poner Por Twitter Empezaron a poner Ese vídeo por Twitter Empezaron a hacer Que circulase Y tal Ese vídeo de mi directo Totalmente descontextualizado Y tal Como si fuese yo Lo peor del mundo Bien De una manera increíble Me di cuenta De que tenía Bastantes más enemigos De los que yo pensaba Empezaron a salir Canales De debajo de las piedras Sobre todo canales Independientemente de gente Que tenga una cuenta No, no, no Eran canales Eran canales de Twitch Y canales de YouTube Empezaron a salir De debajo de las piedras Diciendo Que había que cancelarme Que tenían que borrarme La cuenta de Twitch Inmediatamente Que se tenía que hacer Ya Y también la cuenta de YouTube O sea Querían destruirme Completamente Pasaron días Pasaron días No fue De una manera inmediata Pasaron días Cristinini por supuesto En ningún momento Me dirigió la palabra Ni nada O sea Yo no sé Si eso llegó A su oído O a su ojo No sé yo muy bien Eso Pero Si que es cierto Que al cabo de los días Va Y me han cerrado el canal Y me han cerrado el canal de Twitch Y Twitch Se mantuvo cerrado Durante Un mes Un mes entero Aquella época Creo que Twitch España Lo llevaba A una muchacha Un poquillo progre Bueno Vale Ok Aprovechando que se me había cancelado Que me iban Que me habían metido un strike Durante un mes en Twitch Todo el mundo corriendo Empezó como a decir Ya hemos conseguido Que 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 le hayan cerrado Un mes Twitch Aunque la gente realmente Se creía que me lo habían quitado Para siempre Decían Vamos Todos Por él en YouTube Que también Podemos Destruirlo en YouTube Vamos a destruirlo completamente Y entonces Pues bueno Ya sabéis De un vídeo De 40 50 segundos De muy poquito tiempo Pues Se me quiso Ver Como Una especie de Asesino Lo peor De lo peor De la sociedad Yo me sentí así Digo Pero yo que he hecho Si yo no he matado a nadie Si yo realmente No he hecho absolutamente Nada malo Ni he dicho Absolutamente nada malo Ni por supuesto Me arrepiento De lo que he dicho Porque lo que he dicho Es verdad Mi opinión De lo de Cristinini Pero sobre todo También la opinión De que canales existían Y existen Hoy en día En Twitch Digo yo Pero sé que es obvio Si todo el mundo lo sabe Entonces ¿Por qué la gente Se da Por ofendida? ¿Por qué la gente Se da por ofendida? Los grandes streamers Que tienen una agencia detrás Han hecho cosas Mil millones de veces peores Y han dicho barbaridades Mil veces peores Tanto barbaridades machistas Como racistas Como homófobas Como de todo Han dicho de todo De todo Y a mí Se me pilló de una manera Para cancelarme De la manera más estúpida posible Y me empezaron a decir Que era una persona muy machista Era muy machista Fijaos vosotros Un canal Que nunca se había metido En ninguna polémica Un canal unido A Nintendo Era The Symphony No sé si os suena The Symphony Sobre todo Habla sobre Nintendo Pero sobre todo Hablaba Creo que hablaba Sobre Pokémon Creo que hablaba Sobre Pokémon The Symphony Un tío Que yo no conocía De nada Que nunca me había cruzado Yo Ni una sola palabra Pues me empieza a decir Por Twitter Que si machista Que si machista Que si machista Y me empieza a decir De todo De todo Empieza a decir De todo Y yo Pero bueno Yo que le he hecho A este tío Porque no solo era De Symphony Sino que era Un mogollón de gente Además De canales grandes Y yo Pero bueno Si nunca estos canales A mí Me han dicho nada Nunca me han dirigido Ni la palabra Nunca he sabido yo Que ellos sabían De mi existencia ¿Cómo es que ahora? Cuando por así decirlo Estoy en la picota ¿Cómo es que ahora Todo el mundo Me conoce Y todos estos canales Me quieren liquidar? ¿Cómo es posible esto? O sea Solo siento Que he sido conocido Hasta que ya Estaba la guillotina Ahí encima Estaba la guillotina Ahí encima ¿No? Sí Y se me trató Como eso Como eso Luego Pues lo típico Recuerdo yo Que hubo Un evento Uff Creo que fue en Madrid Creo que fue en Madrid Un evento En el que ya Nintendo No se atrevió A promocionarme A ser una de las personas Que estaban ahí Nintendo ya no se atrevió Por toda esta polémica Y recuerdo yo Que estaba allí The Symphony Fui directamente A por The Symphony Fui directamente Y cuando lo tuve Directamente Delante de él Porque mi primera intención Era muy distinta Cuando lo tuve delante Y lo vi Te das cuenta De tantas cosas Te das cuenta De tantas cosas Enseguida Fue enseguida Dije yo Mira Vamos a darnos la mano Y aquí no ha pasado nada Vamos a darnos la mano No tengo nada En contra de ti Si no te parece mal Vamos a intentar Llevarnos bien Yo no le había dicho A él nada Él había formado Parte activa De esa quema Pública Realmente Mi intención No era hacer eso Mi intención Era muy distinta Mi intención En fin Pero de que lo tuve delante En primer lugar Lo primero que vi En su ojo Cuando me vio Fue miedo Fue miedo Y luego Lo que vi en él Fue Dije yo Pero vamos Si este tío Este tío Es lo más parecido A un botijo Que he visto en mi vida Si es que Este tío Es un botijo Andante O sea Este tío No es nada Este tío No es nadie Me acaba de decir Un botijo Mal hecho Lo que me ha dicho En redes sociales Que más da Si es lo que es Si lo tengo aquí Delante Y es Pobre Es un pobre diablo Es un pobre diablo Que está claro Que en el pecado Lleva a la penitencia Madre mía A mí me di cuenta Y dije yo Lo voy a dejar Lo voy a dejar Mira Oye Que soy Sassel Mira Que no Quiero yo Malro y tal Vamos a darnos la mano Y tal Pero lo vi Tan poca cosa Tan poca cosa Esta gente Cuando te la encuentras Cara a cara Son tan poca cosa Siempre Son tan poca cosa Siempre Y luego se las dan De tanto Pero lo mejor Vino después Me intentaron cancelar Toda esta gente Que yo no conocía De nada Que nunca me habían Dicho nada Pero que de repente Todos como Que saltaban Todo hay que decir Y esto hay que decirlo así Porque es la realidad Todos eran progres Todos eran progres Y todos tenían La misma ideología Supuesta ideología Porque yo ya no creo En las nuevas generaciones Yo no creo Que tengan ideología No creo Ni que sepan Lo que es El liberalismo No creo Que sepan Lo que es El comunismo No tienen Ni puta idea De lo que es El socialismo Dicen que son algo En realidad No son nada Son unos pobres diablos Analfabetos Pero bueno Ellos decían ser Todos del mismo Del mismo brazo político Y digo yo De verdad Me han cancelado Un men Twitch Me han intentado Arruinar la vida Simplemente porque Me expresé En twitter De una manera muy correcta En aquel entonces Era muy muy correcto En ese sentido En el sentido político Muy respetuoso Y tal De verdad Me han intentado Cancelar Simplemente por Criticar mínimamente Al partido socialista Al Pedro Sánchez Pues sí Joder Pues sí Claro que sí Sí, sí Lo hicieron Lo hicieron Y fue una por mía muerte Y todos los progres Walker Que en el 2019 Era cuando más fuerte pegó Era cuando se sintieron Más fuertes Para hacer absolutamente De todo Fijaos vosotros Si se sintieron fuertes Que en el 2020 Hicieron cierta manifestación Feminista Cierto día Una responsabilidad Tremenda Que por cierto La candidata De hoy en día Yolanda Díaz De sumar Supuestamente El partido comunista Fijaos vosotros Hasta qué punto Llega la maldad Que ella Sabiendo lo que había Ya en la calle Ella no fue A esa manifestación Ella dejó Que las compañeras Fuesen Ella no fue Fijaos Vosotros Yo me acuerdo Mucho de esa época Me acuerdo Perfectamente bien De todas las tropelías Que han hecho Esa gente Pues dio una excusa Y no fue Porque sabía perfectamente La que se estaba liando Y sin embargo Cientos de miles de personas Dejaron que se manifestase Tres días más tarde Encerraron a la gente En sus casas Tres días más tarde Que ello fue tremendo Nada más que por eso Deberían de haber dimitido Todo Deberían de alguno Haber ido a la cárcel Pero no En 2019 Me pilló a mí Justo cuando estaba Floreciendo todo eso ¿No? Donde estaba ya pegando Más fuerte Lo woke Lo políticamente correcto Y tal Bueno Pero luego vino lo bonito La parte bonita ¿No? Ahí vi que Bueno Gente que no conocía de nada Están intentando cancelar Dices tú Coño Que en las redes sociales Ya parezco yo un asesino Me están tratando así Sigui Como es lógico Haciendo vídeos en Youtube Pero había una incertidumbre total De que es lo que pasaba con Twitch Simplemente mi canal Había dejado de existir Y entonces llegó el día Llegó el día En el que volví a Twitch Ese día fue Uno de los más felices De mi vida No ya de El mejor día De De mis redes sociales De todo lo que Ese fue mi mejor día Con diferencia Pero fue uno de los días Más felices de mi vida Porque fue empezar El directo Y sin Y sin mediar palabras O sea Una cantidad de gente Suscribiéndose Que no era ni normal Era Uno Y otro Y otro Y todos dándome Señales de ánimo Y todos diciéndome Que si soy el mejor Era el mejor Sassel Todo mi apoyo No hay derecho Lo que te han hecho Tal Igual Era Increíble Fue un directo Impresionante El Cómo se volcó Todo el mundo Conmigo Eso yo jamás Lo olvidaré Eso ya lo tengo En mi corazón Y eso ya lo tengo Para mí Para siempre Recuerdo que Cuando me cancelaron Tenía 500 Suscripciones En esos momentos 500 suscriptores En Twitch 500 suscriptores En el momento justo En el que me cancelaron Creo que fue octubre De 2019 Creo 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 que fue octubre Ya no sé Ya no sé muy bien La fecha Pero bueno Exacto Pero bueno Por ahí Fue Fue la leche Fue la leche Empezaron ahí Todo el mundo A suscribirse 500 tenía Y se suscribieron Con unas 700 personas 700 personas Se suscribieron En un día En mi primer directo Después de La cancelación Que me hicieron De un mes en Twitch Y con la incertidumbre De que me fuesen A anular Para siempre en Twitch Y de que me anulasen Para siempre en Youtube Y sin embargo Se volcó la gente A muerte conmigo Y vi yo ahí Que realmente Era muy importante Para mucha gente Y que era muy especial Para mucha gente Y la gente Me lo recompensó De una manera Que yo jamás Me pensaba ¿No? ¿Qué más da Lo que piense de ti? La mierda ¿Qué más da Que te intente cancelar La gente más mediocre Y más inútil De la sociedad? ¿Qué más da? Si luego Te van a llevar Precisamente En borandas Te van a llevar A hombros Te van a llevar Levitando La mejor gente posible Que fue lo que me pasó a mí La mejor gente posible Con la La gente que yo reconocía De los directos La gente que yo reconocía De Youtube La gente que yo reconocía Que yo les caía bien Todo Es que no faltó Ni uno No faltó No faltó Ni uno Estuvieron todos Ahí apoyando Estuvieron dándome Todo su cariño Fue algo Magnífico Entonces Me sentí muy 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 bien Muy muy bien Totalmente arropado Queridísimo Me sentí que no me lo merecía Decía yo Pero ¿Cómo es posible Que tanta gente Me esté dando Tantísimo cariño Y de la forma En la que me la están dando Y de verdad Fue muy emocionante Porque fue Todo el directo Sonando La campanita De suscripción 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 Suscriptor Suscriptor Todos distintos O sea me refiero No eran suscripciones Regaladas Eran Otro suscriptor nuevo Y otro suscriptor nuevo Y otro suscriptor nuevo Y todos siempre Apoyando Y dando mensajes De ánimo Como digo Setecientos En Una noche Setecientos Tratándose De lo que era mi canal Lo que era mi canal A partir de ahí Mi canal Ha crecido más todavía Mi canal Ha crecido más todavía Ya sabéis que Gracias a Dios He podido alcanzar El contrato este Que han dado Los de Twitch De octubre Que yo sepa Públicamente Nadie ha dicho Que lo han conseguido Yo lo he conseguido Gracias a vosotros Muchísimas gracias De corazón Era muy difícil Eran 350 Suscripciones En julio Agosto y septiembre 350 De pago Y no valían Las suscripciones De regalo Y no valían Tampoco Las suscripciones De prime Eso es dificilísimo Eso es prácticamente Imposible Conseguirlo Un canal De mi De mi envergadura Yo soy un canal Vamos a decir Mediano o grande Vamos a decirlo así Mediano o grande Es prácticamente imposible Pues así Se consiguió Entonces Lo típico Que voy a decir Quedaos con lo bueno No le hagáis Absolutamente Nada de caso De lo malo Y luego hay gente Que dice No pero hay que aprender De las críticas De las críticas De quien De los envidiosos De los mediocres De la gente Que lo que quiera Es destruirte Yo evidentemente De esa gente No puedo aceptar Las críticas Uno tiene que ser crítico Con uno mismo Uno tiene que darse cuenta Realmente De lo que le dios real Y realmente De lo que está haciendo ¿Hice yo algo malo En esa cancelación? Absolutamente nada ¿Me arrepiento de algo? De absolutamente nada Me di cuenta De que todos los que Fueron a por mí Son lo peor De lo peor De la sociedad Con lo cual Más contento estoy todavía De mi labor Conmigo se vinieron Todo lo mejor Y a mí me atacaron Todo lo peor Así que se formó Tal polarización Que me encantó Esa es la verdad Me encantó Y nada Quería compartir esto Con ustedes De las lecciones De por si alguien Intenta cancelarlo Algún día De que bueno De que no hay mal Que por bien no venga Me cancelaron Durante un mes Pero Desde entonces Todo el cariño Y apoyo Que he recibido Ha sido Infinitamente superior Infinitamente más grande Yo no Evidentemente Yo no tengo nada En contra de Cristinini Ni tengo ningún Pensamiento negativo Hacia ella No sé si ella Misma fue la que Me denunció A Twitch O no sé Muy bien ahí Que fue lo que pasó Pero que bueno Que me da igual Yo sé que fue Totalmente injusto Porque realmente Por lo que Era simplemente Por decirle Que Cristinini Me parecía sosa Y por decir Que hay canales En Twitch En donde Hay muchachas Que tienen a mucho público Precisamente Por Por lo evidente No hablo de Todas las chicas No hablaba de eso No decía yo Todas las No, no, no Que hay alguna Que Creo que es evidente ¿No? Todos sabemos ¿Qué canales son? Como por ejemplo Homoburanz Si, más lejos Homoburanz Pues nada No, no, no Me ocurrió eso Me pasó eso Pero bueno Que vosotros estáis muy bien Que os digo yo Que lo más liberador Que puede haber en la vida Es darte cuenta Que A todo el mundo No le va a caer bien Que no pretendas Tú tampoco caerle A todo el mundo bien Que no lo fuerces Que no luchas por ello Tú seas tú mismo Que la gente te acepte Y punto Eso no quiere decir Que tú seas un monstruo Ni que ahora tú seas Un dejado No quiero decir eso Pero Que la gente Que realmente te afecte Sea la gente Que realmente te quiere Y por supuesto Tú mismo Lo que tienes que hacer Es fiel A ti mismo A tus creencias A tus principios Y ya a partir de ahí Todo lo demás Todo lo demás Mientras no te traiciones A ti mismo Todo va a ir bien Todo va a ir bien Y como digo ¿Qué más te da Que un mierda Te diga lo más mínimo? Hombre Sí En aquellos días Me preocupé Porque decía Oye que esta gente Que por una mierda De vídeo Descontextualizado De un hater Que realmente Estos se piensan Que me van a destruir La vida Sí, sí Lo intentaron Pero lo intentaron Muy activamente Muy activamente Fue tremendo Fue tremendo Así es como Funcionan Las redes sociales Así es como funciona Ahora Este mundo Desgraciadamente En fin Vosotros que tengáis cuidado Que tengáis cuidado Y bueno Que os vaya muy bien Por supuesto Con los videojuegos También Con los videojuegos Que a mí me dicen Tantas veces Hater A mí los únicos Tres videojuegos Que no me han gustado De este año Han sido El For Walking El Spiderman 2 Y el Final Fantasy X Y de embargo Me han gustado 500.000 videojuegos Del año 2023 Y de embargo Me dicen Tóxicos Y luego A la gente Que no le gusta Prácticamente nada De este año Que siempre dicen Que los videojuegos De este año No son gran cosa Y tal Esos son magníficas Son gurús En fin Que vosotros estáis bien Un abrazo muy grande Y quería compartir Este video También para expresar Mi gratitud Hacia todos mis seguidores Tanto en Youtube Como en Twitch Muchísimas gracias Por estar ahí Porque también en Youtube Aunque tengo un pedazo De Shadowban Increíble Que no me lo van a quitar nunca Que aunque sea así Muchísimas gracias De corazón Porque eso se supone Que ya en el 2019 Me tenía que haber destruido No, no me debería Ya de ver a esta altura O sea Mi canal debería De estar destruido Y no verlo Ni los sapos Y sin embargo Hay un núcleo De gente Absolutamente Fiel Que aunque Mis videos de Youtube Nunca sean recomendados Nunca Salgan por ninguna parte Sea Dificilísimo Encontrarlo Incluso Para mí Incluso Para mí Es prácticamente imposible Encontrar mi canal Muchísimas gracias De corazón Muchísimas gracias De corazón Me lleváis En volante Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Me habéis hecho muy feliz A lo largo de estos adiós Muy muy feliz Que sepáis que soy consciente Que sepáis que soy consciente Un abrazo muy grande Y que sigamos así de bien Al menos con los videojuegos Al menos con los videojuegos Un abrazo Mirad Fijaos la tontería Por la que se me canceló A mí Por Dios Un abrazo grande Hasta el vidito Hasta el vidito Hasta el vidito